Y mirá que bien nos viene esto si estás calculando qué hacer con el aguinaldo, porque puede ser un extra que vas a tener y por ahí estás pensando en cambiar el auto. Tenés el usado, tenés el ahorro, tenés ya proyectado el aguinaldo y en Red Finance tenés la respuesta para lo que estás necesitando. Camilo, ¿cómo te va? Muy buen día, Gisela, para vos, muy buen día para todo el público de Santa Fe que nos está viendo. La verdad que un placer estar acá nuevamente con ustedes. Y siempre traes buenas noticias, traes novedades y ¿de qué se trata esta vez? Siempre traigo buenas noticias, novedades, tal cual como se volvió el tema del aguinaldo. La verdad es clave para la gente que está pensando en cambiar el auto, que está pensando en adquirir su primer solo kilómetro. Esta vez lo va a poder hacer Gisela, pero con condiciones exclusivas. Bien, lo que sí me gustaría comentarle al público, a aquel que ya nos viene siguiendo o es la primera vez que nos engancha, que nosotros Red Finance somos una empresa que viene trabajando hace ya más de 10 años de la misma forma, no solamente aquí en la provincia de Santa Fe, sino en todo el país, con más de 2.500 entregas en la zona, vienen más entregas de las que ya voy a hablar ahora. Pero es importante que la gente entienda que, a diferencia de lo que son los planes de ahorro tradicionales, donde constantemente al cliente le aumenta la cuota, está renegando con sacar el auto por sorteo, por licitación. En nuestro sistema las cuotas son fijas, son en pesos, compramos los autos por cantidad, y aparte somos multimarcas. Bien, ¿qué te quiero decir con esto? Que, volviendo al tema de las cuotas fijas, a diferencia de los planes de ahorro, donde al cliente le aumenta todos los meses la cuota, y muchos de los que me están escuchando dirán, es lo que me está pasando a mí, a mí todos los meses me aumenta la cuota, yo no sé cuánto voy a pagar el mes que viene, las condiciones que plantearon no se respetaron, no tengo el auto, y encima cada vez se me está haciendo más difícil poder pagarlo. Para esa gente que se quede tranquila, que tenemos una solución, que nos vaya dejando un mensajito de texto, una llamada perdida, un WhatsApp, al 342-555-8057, para que a la brevedad nos comuniquemos con esos interesados. Bueno, y en cuanto a las ventajas exclusivas que tenemos para aquellos que ahora quieran ir y ver si pueden cambiar o comprar su primer cero kilómetro, ¿cuáles son? Bien, en primer lugar comentarle al cliente que esta semana, como la semana pasada, vine con 15 carpetas promocionales, en las que me refería a la posibilidad que el cliente trabaje con una cuota en un 50% durante 12 meses, esta vez lo van a poder hacer, tuve muchas consultas, Camilo sigue vigente la promoción, quedan cupos, eran únicamente 15 cupos, y esta semana traemos 20 cupos para que la gente, para que la gente después no me diga que no pudo aprovechar la oportunidad, 20 carpetas promocionales para que puedan cogelar los gastos de retiro, para que puedan trabajar con una cuota en un 50% durante 12 meses, y como te dije hace un ratito, que no dejen un mensajito de texto, una llamada perdida a un WhatsApp al 342-555-8057 y nos vamos a estar comunicando. Uno de los temores es, si tengo que dejar el auto hasta que me den el cero, ¿qué hago? Ahí justamente iba a llegar a esa parte, y es que en la cuota 7, nosotros, como la gente ya nos conoce, es a partir de la cuarta cuota, el cliente ya puede pensar en retirar el auto cuando quiera, como te dije, sin sorteos, sin licitaciones, sin grupo, lo puede sacar en la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuando el cliente quiera, pero ¿qué pasa en la cuota 7? Si vos tenés vehículo para entregar, tal cual como lo decís, nosotros lo que hacemos es primero entregar el cero kilómetro en la puerta del cliente, y recién en el llorno al usado, para que no se quede ni un minuto a pie, que está muy bueno esto para vos que tenés que llevar los chicos al cole, o que lo necesitas para laburar, no te podés quedar a pie, y bueno, este sistema tiene esa ventaja, y hablando justamente de esta ventaja de las entregas como mencioné al principio, vamos a estar haciendo una entrega el día viernes en la zona de Aristublo del Valle, Luciano Torren, Ángela, una clienta mía, donde se le va a estar entregando el cero kilómetro de su Fiat Crono en la puerta de la casa, nos lleva al usado, muy contento por ella, muy contento para la zona de Santa Fe, que se vienen muchas entregas, se están cerrando muchas carpetas de crédito, y es gracias a este sistema donde el cliente sabe exactamente cuánto pagar todos los meses, sin sorteos, sin licitaciones, nunca se forma parte de un grupo, las cuotas son fijas, y como te dije al principio, somos una empresa multimarca. Bueno, y para cerrar entonces, 20 carpetas promocionales, ¿para qué? 20 carpetas promocionales para todo aquel que esté pensando en poder guardar este cupo de un 50% durante 12 meses en lo que es el valor de la cuota, y a su vez la posibilidad de congelar lo que es gasto de retiro, flete, patente, alistamiento, prenda, preentrega, 20 cupos limitados para que vayan reservando y dejen la consulta 342-555-8057, y nos vamos a estar comunicando un mensajito de texto, una llamada, un WhatsApp, y algo que es muy importante que me olvidé de mencionar, y es que todo aquel que tenga un plan de ahorro activo o caído, al tener nosotros un convenio con la fábrica, nosotros te recuperamos ese capital, así que empezá pagando una cuota fija, cuota en pesos, sin sorteos, sin licitaciones, y al principio, como te dije, somos multimarcas. Te dejamos liberado para que empieces a atender el teléfono, porque seguramente mucha gente te va a comenzar a llamar y a mandar mensajitos. Gracias Cami, como siempre. Gracias a vos, Gisela, un gusto.